Pues si gente, hemos sido todos absolutamente troleados por Epic Games Y hoy os voy a explicar la razón Mucha gente en Youtube hablaba de volcanes, de tiburones, de múltiples cosas que iban a pasar en balsa Que algunas tenían incluso su lógica, otras evidentemente no Pero la mayoría estaban curradas, no las teorías, creo yo Y si gente, Epic Games ya lo hizo la temporada pasada Cogió y despegó un puto cohete en directo, en una partida normal Y otra vez, en esta temporada, lo ha vuelto a hacer Y diréis, oye, ¿cómo? Sí, el gran evento fue el del cubo entrando en balsa Ese sí fue el gran evento No como otros piensan, un volcán en directo Yo, hablando con personas, hemos llegado a la conclusión que si hay algún volcán Va a ser evidentemente en el trailer, en la próxima temporada Pero no va a ser un evento en vivo Hacedme caso Y sí amigos, si hay algún volcán, será en el trailer En la próxima temporada Pero en vivo, nada Y creo yo que Fortnite ha troleado a toda la comunidad O por lo menos, la comunidad hispanohablante de Fortnite Y nada, si crees que hemos sido troleados Dejar un buen like, suscribiros Y sobre todo, que me cago en los muertos del volcán Porque ha traído muchos problemas ¡Gracias!